¿Qué tal? Soy Diego Fernández. Muchas gracias por elegir esta opción formativa. San Manuel Bueno Mártir es una de las novelas más editadas de Miguel de Unamuno y a ello ha contribuido en gran medida el hecho de que se encuentre desde hace décadas entre las lecturas obligatorias de bachillerato, además de que su autor pertenezca a la histórica generación del 98, en la que se hallan además Antonio Machado, José Martínez Ruiz Azorín y Pío Baroja, y cuyo estudio se aborda en cuarto de ESO y en segundo de bachillerato. Mi intención es comentar el texto siguiendo el esquema que ya he explicado en dos vídeos anteriores, en los que me refería a cómo hacer un buen resumen de cuentos o textos narrativos breves. San Manuel Bueno Mártir no es un cuento, pero sí es una novela de poca extensión. Voy a comentar los distintos planos que conforman esta novela, el contenido simbólico que encierran los personajes, el espacio novelesco y la idea sobre la que se asienta y se vertebra la historia, partiendo en primer lugar del concepto de Nibola que estableció Unamuno para sus propias creaciones narrativas. Vamos a verlo. Miguel de Unamuno nace en Bilbao el 29 de septiembre de 1864, el mismo día del año en que nació, pero 317 años antes, otro gigante hispánico, Miguel de Cervantes, y muere en Salamanca el 31 de diciembre de 1936, sometido a arresto domiciliario por el régimen franquista desde poco después de que se iniciara la guerra civil española en julio de 1936. Junto con José Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno es uno de los grandes intelectuales españoles, una de las máximas figuras de la cultura española del siglo XX. Es autor de novelas, poesía, teatro y de relevantes ensayos filosóficos como del sentimiento trágico de la vida o en torno al casticismo, además de libros de viajes como por tierras de Portugal y de España. En esta ocasión nos vamos a detener en San Manuel Bueno Mártir, que es una pequeña novela que escribió en 1930 y publicó en 1931, y en la que se narra la historia de un sacerdote que ha perdido la fe, aunque este es un hecho que el propio sacerdote oculta, con el único objetivo de poner a salvo la felicidad de sus feligreses. Es decir, podría afirmarse que don Manuel Bueno, que es el nombre del protagonista, era un sacerdote ateo. Parece ser que Unamuno conoció en la vida real a algún sacerdote no creyente. Antes de adentrarnos en el comentario de esta obra, es necesario recordar cómo concebía Unamuno sus novelas, a las que él llamaba Nibolas. Con el término de Nibola, el autor se refería a que sus novelas no seguían un canon o un modelo clásico, es decir, la unión de narración, descripción y diálogo debidamente entremezclados, sino que hacía predominar en ellas las ideas. En este sentido, son narraciones en las que apenas hay descripción de los aspectos externos de los personajes o del entorno en el que se desarrolla la historia. Y lo que predomina, en cambio, es el diálogo como método de exposición del pensamiento de los personajes, cuyo aspecto interior le interesaba mucho más a Unamuno. Su concepto de la vida, sus valores o la forma en que se enfrentan a la realidad. San Manuel Bueno, mártir, está escrita en primera persona por una de las protagonistas, Ángela Carballino, quien redacta ya en su vejez sus recuerdos acerca de don Manuel Bueno, párroco del pueblo imaginario llamado Valverde de Lucerna, que pertenece administrativamente a la diócesis de Renada. En las dos últimas páginas de la novela, en una especie de epílogo y una vez que finalizan las memorias de Ángela Carballino, toma la palabra el autor, que es Miguel de Unamuno, quien declara que debe guardar en secreto la forma en que ha llegado a sus manos el documento escrito por la protagonista. En realidad, esto es un viejo truco que ya utilizó de forma pionera Cervantes cuando escribió El Quijote. ¿En qué consiste este truco o este recurso? Consiste en que el autor afirma que ha encontrado un texto manuscrito o le ha llegado a sus manos y lo edita o lo publica, de manera que él, el autor, sólo adopta un papel de transmisor de ese texto, sobre el que apenas ha efectuado una mínima labor de corrección. Esto mismo es lo que sucede con San Manuel Bueno Mártir y es un recurso frecuente con ligerísimas variantes a lo largo de la historia de la literatura desde Cervantes. A este procedimiento narrativo recurren, por ejemplo, Edgar Allan Poe en su relato Manuscrito hallado en una botella o Jorge Luis Borges, quien lo emplea en los relatos El inmortal y El informe de Brody, o el premio Nobel español Camilo Josocela, que lo utiliza en su primera novela La familia de Pascual Duarte. Los nombres de los personajes contienen un simbolismo etimológico y lo mismo sucede con los nombres de Valverde de Lucerna y de la diócesis a la que pertenece, Renada, y con otros elementos a los que luego nos referiremos. Simbolismo etimológico quiere decir que el nombre no es un simple nombre puesto al azar, sino que teniendo en cuenta su significado original, hebreo o griego o latino, nos aporta un significado que se relaciona con algún valor o característica propia del personaje que lo lleva. De tal manera que el nombre de Ángela procede del sustantivo latino y griego ángeluso ángelos, que quiere decir mensajero. Ángela, por tanto, adopta en la novela, al escribir sus memorias, un papel de mensajera de la historia de don Manuel Bueno. Ángela es la transmisora del texto, quien porta el mensaje no sólo de lo que sucedió en Valverde de Lucerna, sino también de la forma de pensar y de actuar del cura de aquel pueblo. O lo que es lo mismo, Ángela simboliza a un evangelista. Sus memorias tienen el mismo valor que un evangelio y, por tanto, don Manuel Bueno representa a Cristo o, en otro sentido, al Moisés bíblico, que murió sin ver la tierra prometida, de igual forma que don Manuel Bueno muere sin haber recuperado su fe. Por otra parte, el nombre de Manuel procede del hebreo y significa Dios con nosotros. Según se puede comprobar, por ejemplo, en el evangelio de San Mateo, que dice He aquí que una virgen concebirá y parirá un hijo y se le pondrá por nombre en Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esto está en el evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, versículo 23. Por otra parte, el apellido de don Manuel tampoco es azaroso. Bueno, no sólo es un apellido, en su caso, sino una condición moral, que es la de anteponer la felicidad de sus feligreses a cualquier otra consideración. La etimología del nombre de Blas, de Blasillo, es dudosa, pero puede proceder del latín blaesus, que da origen a Blasius. Blaesus en latín significa tartamudo. Es el personaje disminuido, psíquico, que suele repetir las palabras que pronuncia don Manuel en la iglesia. La resonancia bíblica del personaje de Lázaro, el hermano de Ángela, de Ángela Carballino, es indudable. Lázaro es, en los evangelios, el resucitado. Simbólicamente, el Lázaro de la novela es también quien resucita a la fe o adopta, al menos, la misma actitud de don Manuel Bueno, la de hacer ver que cree en la existencia de Dios y la de preservar la felicidad de los habitantes de Valverde de Lucerna. El nombre del pueblo Valverde de Lucerna es también simbólico. Los significados denotativos de Lucerna están relacionados con el concepto de luz o de iluminación. Si buscamos esta palabra en el diccionario, nos dirá que Lucerna significa lámpara de aceite, araña grande para alumbrar, abertura alta de una habitación para dar ventilación y luz, o luciérnaga y también especie de lamparilla o linterna. Estos significados, junto con el de Valverde, Valle Verde, una especie de paraíso o del Locus Amoenus, salvando las distancias, contribuyen a que nos hagamos la idea de que este lugar está en contacto con la luz divina o con la luz espiritual de la fe en Dios. El valle verde de la luz es el valle, el lugar de la felicidad. La Valverde de Lucerna sumergida representaría por el contrario la duda o la falta de fe, o la parte oculta de don Manuel Bueno y, por extensión, la posibilidad de caer en la oscuridad del descreimiento. Es un nombre que también contiene una dualidad y puede significar en sí mismo dos cosas. Dos veces nada, u otra vez la nada, o bien renacida, vuelta a nacer, del latín renatus. Esta dualidad de dos veces nada estaría en relación con el punto de vista de don Manuel. Por una parte, no cree en la vida eterna y, por otra, es consciente de que esta vida es única y no trascendente. Por su parte, si tomamos el significado de renacida, renada o renata, está aludiendo al contexto en el que el nuevo Valverde de Lucerna volvió a nacer del anterior, sumergido en las aguas del lago. La montaña, por su parte, simboliza la fe, puesto que la nieve, al caer en la montaña, permanece. Y el lago simboliza la duda. La nieve, cuando cae en el lago, se deshace. Ángela Carballino, aludiendo a una conversación entre su hermano y don Manuel, lo dice así. ¿Cómo siente? ¿Cómo anima don Manuel a la naturaleza? Nunca olvidaré el día de la nevada en que me dijo, ¿Has visto, Lázaro, misterio mayor que el de la nieve cayendo en el lago y muriendo en él mientras cubre con su toca la montaña? La nieve representa el elemento nivelador entre la duda y la fe, o bien el misterio de la fe, que nos recuerda también a la parábola evangélica del sembrador y la semilla, que dice, Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Esto está recogido en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, versículos 7 y 8. En cuanto a las causas y los efectos, en realidad ya está dicho todo. La novela, en boca de Ángela Carballino, narra la vida del sacerdote don Manuel Bueno y su labor cristiana en el contexto de la pequeña comunidad de Valverde de Lucerna. Un sacerdote entregado por completo a construir y mantener por encima de todo la felicidad de los habitantes del pueblo en función de la fe en Dios. Son muchos los ejemplos que se pueden proponer en este sentido. Recordemos ese momento en que Ángela Carballino dice de don Manuel Bueno, ¿y cómo quería a los suyos? Su vida era arreglar matrimonios desavenidos, reducir a sus padres hijos indómitos o reducir los padres a los hijos y sobre todo consolar a los amargados y atediados y ayudar a todos a bien morir. Sin embargo, ya lo hemos dicho, este sacerdote mantiene en secreto su ausencia de fe y únicamente se lo confiesa en determinado momento a Lázaro, el hermano de Ángela Carballino, quien se lo transmite inmediatamente a ella. Ángela Carballino, pasados muchos años, decide poner todo aquello por escrito, aún sin saber muy bien quién o quiénes serán los destinatarios de su mensaje. Lo importante para don Manuel Bueno es que el pueblo mantenga su fe, pese a que él la haya perdido o no la haya tenido nunca. Esa fe representa, desde la perspectiva del sacerdote, la felicidad completa de los feligreses. En fin, a partir de estos abundantes datos, invito a los interesados a que, si no han leído la novela, se adentren en ella y extraigan sus propias conclusiones. Por mi parte es todo. Espero que el comentario haya sido de interés y de provecho. Muchas gracias y hasta una nueva cita. ¡Gracias!